... Mucha gente con esto de la crisis o busca un milagro o busca un sobresueldo, pero muchos están buscando alguna solución en el juego. No solo encuentran una solución, sino que algunos de ellos hacen su modo de vida. Por ejemplo, en el póker hay 125.000 personas aficionadas hoy por hoy en España. Hoy vamos a conocer a los mejores, a los que viven del juego. El juego es su trabajo. Su oficina, el casino. Y ganan al mes lo que muchos en todo un año. Son jugadores profesionales. Viven solo del juego y dicen que jugando se puede hacer frente a la crisis. Muchos recordarán a Gonzalo García Pelayo, de los Pelayo. Un hombre que conmocionó a España. Primero como productor musical, hay que decirlo. Pero luego cuando decidiste vivir del juego y encontrar un método científico para hacer saltar la banca en todos los casinos del mundo. Pues sí, fue desde luego en Europa y América, sí. Incluso estuvimos en Australia. ¿Cuánta pasta ganasteis? Sobre los 200 millones de las antiguas pesetas. 1.200.000 euros de ahora, ¿no? El método era fundamentalmente encontrar casilleros de los 37 que tienen la ruleta, que en vez de salir en su probabilidad básica, que es 1 de 37, sacaba a lo mejor 1 de 32. Esa fue la intuición. Yo pensé que físicamente los casilleros tendrían algún tipo de deviación física y afortunadamente con cálculo matemático, de estadístico y tal y cual, comprobamos que sí, que era cierto. Oye, pero el método no conlleva ninguna trampa. ¿Por qué te prohibieron entrar en los casinos? Porque los tramposos son ellos, por supuesto. Hay mucha gente que igual nos está viendo y tiene problemas económicos o no tiene trabajo. ¿El juego puede ser una salida? Yo no digo que sea una cosa decisiva para cientos de miles de personas, pero para muchos es una alternativa y es honrado decírselo. Un chaval puede entre 500 y 2.000 con una relativa facilidad. ¿500 euros al mes se podría sacar? 500 al mes se puede sacar, sí. Oscar es tu hijo. ¿Qué tal? Si estoy con dinerito me permite que no me levante, mira dosas, vamos a pagarle a este tío, a ver si ganamos. ¿A ti no te da vergüenza que tus hijos se hayan tenido que dedicar al juego? Nada más que juegas con una mesa, ¿por qué no juegas con dos? Lo decía yo al principio. Es explotación infantil prácticamente. ¿Con cuántas juego ahora, ojo? Llego a jugar hasta 18. ¿Esto es un trabajo? Hombre, por supuesto, claro, yo me dedico 8 horas al póker diarias como cualquier trabajador. ¿Y qué puede sacarte al mes trabajando 8 horas diarias jugando al póker? Entre 10.000 euros, una cosa así. Y a mí, yo, ¿sabes cómo? ¿A qué os dedicáis todos? Trabajo de director financiero en el póker. ¿Y qué es más fácil? Seguramente el póker. ¿Y el resto a qué os dedicáis? ¿Alguna actividad aparte del póker o no? Estudiante de Derecho. Oye, ¿y a ti qué te dicen en casa? Es muy difícil, en casa no lo entienden. Porque te ven ahí delante del ordenador jugándote dinero y tu madre te dice, ay, estudia, deja eso. Cuando ven que hagas dinero, no ven con mejores ojos. ¿Con la crisis hay más gente que se ha apuntado a esto del póker o no? Hombre, yo creo que la crisis atrae a la gente a diversificar las cosas, ¿no, güey? Y sobre todo porque el póker no es algo que para ganar en póker tengas que ser el mejor. O sea, mañana nadie va a ganar a Rafa Nadal, ninguno de los que estamos aquí. Pero mañana cualquiera de los que estamos aquí podemos ser campeones del mundo del póker. Porque hay un buen componente de azar. En el 2003 el campeón del mundo recibió 3 millones de euros era un absoluto aficionado. Que con 3 euros consiguió la entrada de 10.000 y lo ganó a todos los super profesionales. Y el tío era un amateur. Eso creó el efecto boom en internet de que todo es posible en póker. Señor Pelayo, el jefe. Esto se llama ciego. Esto se llama olín. No te creo, quiero. Dos ochos. Me cago en la leche. Dos caras y unas. No es fácil. Bueno, con esto, con esto, me he podido ir al casino, ¿no? A probarlo, vemos qué pasa. Estos han sido mis maestros. A ver qué tal se me dan sus enseñanzas en un torneo de póker profesional. Bueno, pues estamos aquí con Raúl Páez, el toro. El hombre que está más arriba del ranking de póker del mundo, siendo de Sabadell. ¿Cuándo entra el póker en tu vida para que dejes el negocio familiar? Creo que tenías una charcutería, ¿no? En Sabadell. Sí, un pequeño negocio familiar embutido. Sobre el año 2005, cuando gané mi primer evento internacional grande, que fue precisamente este brazalete de Oribe Amante. ¿Ah, sí? Esto que es el campeón del mundo, ¿no? Sí, World Poker Open. Esto será en los eventos más importantes a nivel internacional. Entonces, cuando ya gané este evento, pues ya decidí que lo mío era dejar el FUET y darle a las cartas, ¿no? Gran parte de tu tiempo lo pasas en Las Vegas. Yo acabo de llegar de Las Vegas, he estado jugando la Serie Mundial. Y, bueno, el nivel que he visto allí es alucinante, ¿no? O sea, hay niños de 21 o 22 años que llevan 3 o 4 o 5 años seguidos jugando en Internet todos los días y se ponen a jugar a una mesa luego y, bueno, y hacen maravillas con las cartas, ¿no? Bueno, tío, pues enhorabuena y muchas gracias. Pues nada, gracias a ti y a ver si un día echamos una partida. Me da miedo, contigo no juego. Raúl Páez ha ganado más de 600.000 euros con el póker, pero no a todos les va tan bien. Voy a ver cómo se ganan la vida otros jugadores del circuito profesional. Empezamos la partida. 125. Ir por la casa, jugador de fútbol y jugador de póker. 300. Roberto Santiago, director de cine, el penalti más largo del mundo y al final del camino son algunas de mis películas y también soy jugador de póker. El prototipo del jugador, cagón. Se ha tirado con color. Chema Felices, extasista y jugador de póker. Oye, Roberto, tú vas a hacer una película sobre el póker. Sí, sí, me encantaría hacer una película de póker. Estamos trabajando en ello. De todos modos, este póker y el póker de las películas poco tiene que ver. La verdad es que uno tiene la imagen de las películas del cine, de las habitaciones llenas de humo, los vasos de whisky, y luego te encuentras que en realidad es un ambiente mucho más sano, mucho más normal, donde a la gente lo que le gusta es jugar como a cualquier otro deporte. ¿Y creéis que esto es un deporte realmente? Si el ajedrez es un deporte, el póker desde luego también lo es. Necesitas estrategia, psicología, necesitas estar fresco físicamente para poder rendir. Son muchas horas. Y suerte, y suerte. Hay que tener suerte también. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Unas! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Madre mía, qué suerte! Oye, todo esto es un deporte, pero también está al lado oscuro. O sea, hay un punto de adicción y gente que igual lo ha pasado mal con la ludopatía. Bueno, por lo menos yo llevo tres años jugando bastante al enudo y no tengo muchos casos, a lo mejor, de ludopatía. En otro tipo de juegos, a lo mejor, sí, pero en este juego, en ese caso, bastante sano. ¿Vosotros vivís del juego? Yo vivo de esto y quiero seguir viviendo de esto. Y si empezara a perder y perdiera y perdiera, no jugaría a esto. Sería un... sería estúpido. Yo pongo en duda que haya tanta gente que pueda vivir en el póker. ¡Más al póker! Sí, sí, tiene razón. ¿Y cuánta gente que dice que vive en el póker realmente viven? Yo creo que un porcentaje muy pequeño. ¿Para? 200. Comprobemos si es cierto que el póker es un deporte. Le vamos a colocar un medidor de pulsaciones a un jugador para ver si su corazón reacciona como el de un atleta. Estamos con Oscar Blanco, más conocido en el circuito como La Púa. El favorito, dicen, de este torneo. Le vamos a poner un pulsómetro para ver si sus pulsaciones varían durante las jugadas. Vamos a ponerte el pulsómetro y a ver cuánto marca. Ahora mismo tiene 100 pulsaciones. Oscar, La Púa, 99. Estás un poco por encima de lo que suelen ser las cifras normales de pulsaciones en reposo, que están entre 60 y 80. ¿Crees que vas a ganar? Yo quiero ganar. Cuando ha hecho pulsaciones, ¿podrá hacerlo? Lo vamos a ver ahora mismo. Oscar acaba de hacer una apuesta y rápidamente sus pulsaciones han subido hasta 117 en este momento. Está muy pensativo, muy concentrado. Yo creo que está pensando la apuesta que quiere hacer. Y de ahí que sus pulsaciones hayan subido enormemente. 128 y subiendo más dinero en la mesa y más altas las pulsaciones de Oscar. Oscar ha puesto mucho dinero en la mesa y está muy nervioso pues a ver lo que pasa. 65.000. Hay uno de los rivales que está pensándoselo y mucho. Las pulsaciones de Oscar están en 140. Esas son las pulsaciones que aproximadamente tiene un atleta después de realizar un ejercicio físico. Solo queda un minuto para que su rival se decida acostar o irse de la partida. Ahí va con todo. Oscar ha perdido. Creía que iba a ganar y al final resulta que ha perdido. 164. 164 marca en este momento. Mirad cómo se ha levantado y cómo está. ¿Sabes cuántas pulsaciones tenías en el momento de esa jugada fatídica? No sé, pero yo fumo mucho y no hago nada de ejercicio. O sea que no estoy nada. No, no, pero se te ha disparado el corazón a 164 pulsaciones. ¿En serio? Sí, como si hubieras hecho una carrera. Va a haber gasteado, eh. Ya lo habéis visto. No es fácil ganar en el juego. Si quieres sacarte un sueldo, vas a tener que sudar. Al final va a ser un deporte. ¿Hacemos otra? Bueno, parece que hay menos mujeres que hombres en esto del poker. Mira, Shaolin. ¿Por qué creéis que no hay muchas mujeres hoy por hoy? Yo porque no tengo ni idea de jugar. Que si no, estaba todo el día dándole y dándole. ¿Pero sabes por qué no tienes ni idea de jugar? ¿Pero os gusta jugar a vosotras? ¿Sois jugadoras? Es que nadie te quiere enseñar. ¿Alguna vez he pedido? ¿Puedo jugar con vosotros, chicos? No, 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 no. ¿De verdad que os interesa jugar? No, no os quiero que me enseñe si quiero. No os dejan porque ganáis, porque no entienden mejor que los hombres. De todos modos, hay que decir que en la partida que jugamos con Roberto Santiago y tal, que de segundo, pero en la otra partida, que también que de segundo, la que ha ganado fue la hija de Gonzalo García Pelayo. O sea que al final era la única chica en la mesa y fue la que se llevó el gato al agua, eh.